Manola, ¿y usted no te preocupado? Estoy preocupado, mano. Tengo que comprar gomas de camión rápido. Ah, pero yo coloco un lugar que las gomas son buenas, baratas y nuevas. ¿Y dónde es eso? Oh, en Álvarez Goma. ¿Vamos para allá? ¿Vamos para allá? ¡Vamos! Aquí tenemos todas las gomas de camión para camiones grandes, medianos, pequeños. Tenemos precios especiales para todo lo que quieran. En Álvarez Goma tenemos toda la goma. De todas las gomas, vehículos, todas las que se puse. ¿Loco? ¿Esa es la mujer mía? Que también está por la goma. Caballero, aquí tiene su camión lleno de goma. Pero Manola, ¿y qué tú vas a hacer con un camión lleno de goma? Ay, si se acaba de pensar ahí, yo tengo goma por su par. Yo quiero goma. Mi hermano Duany, contrale. Duany, nosotros estamos jodiendo más que el diablo. Con música, ahora es con música y efecto. Ahí es que va la banda. Sabroso, sabroso. Aquí estamos, aquí estamos. Este es el show de Duany y, por supuesto, Manolai Music. Señores, estamos súper felices. Agradecer siempre a nuestro hermano Miguel Álvarez de Álvarez Taire y San Francisco de Macorí. Señores, lo amamos y lo queremos al señor Miguel y en Puerto Rico Álvarez Goma. O sea, en San Francisco Álvarez Goma y en Puerto Rico Álvarez Taire. Saludito especial a nuestro hermano Mike de Lo Mejor TV Podcast. Señores, hay que decir la verdad, suscríbanse ya. Y Mike es que nos ha ayudado porque Mike tiene mucha experiencia en equipo y eso. Y a Duany y a mí nos viven. Miren esto, esto. Y nos está apoyando. Así que hay que apoyar. Yo estoy hablando con Mike desde las 6 de la mañana. Oye, ese señor está grabando. Oye, ese señor está grabando desde las 6 de la mañana, me dijo. Me sale. Pero tú eres como lo viejo, tú te levantas la sella a buscar informaciones. Mira, y también, por supuesto, decir a la gente que vayan a la mejor página que tiene el mundo entero. Que vayan ahí controlando el ejido. Controlando el ejido. De mi hermano Edi Olivo. Y, por supuesto, otro saludo a nuestro papá Ramón Abreu. Eso es con Ramón Abreu. Mira, mira, vamos a hacer los saludos. Mira, Miguel Álvarez. Ramón Abreu. Controlando el ejido. Sandra. Ay, mi amiga Sandra, que siempre está activa. Oye, Sandra Manolai, siempre ve el contenido mío, el contenido tuyo, aunque sea el mismo. Esa mujer. Un abrazo y un beso para Sandra. Voy a pedir excusas, porque como estoy nuevo en esto, estoy aprendiendo. Tengo el iPhone conectado del aparato y muchas veces estoy mirando para abajo, pero es mirando a Duany por la computadora. Ustedes saben. No de trucos, no de trucos. No de trucos. Ves que tú tienes una cámara ahí en 4K. Duany, antes de que empecemos con la farándula y todo eso, hay una decepción muy grande con el iPhone. Duany, tú sabes que el iPhone lanzó su iPhone 14, pero hay un inconveniente, Duany. El iPhone que se lanzó, no sé qué va a pasar. Se supone que no usa chi. Ay, ay, ay. Porque es una tecnología más rápida que va a tener conexión directa con satélite y todo eso. No sé mucho, no leí bastante, pero se supone que el teléfono va a ser mejor y mejor conectividad. Pero para estos países como República Dominicana que borramos el CDMA, el celular es CDMA. No sé qué va a pasar si se va a construir un celular que coja chi. O si en el país se va a implantar nuevamente esa tecnología que se había quitado. Porque en Estados Unidos todavía funciona mejor, la CDMA es mejor. Pero la gente por la facilidad del chi. Pero eso es que ha causado una controversia porque ahora en Latinoamérica la gente usa chi. No sé qué va a pasar con el iPhone. Bueno, eso va a ser un lío. Eso tú sabes que puede dar al traste con las ventas de esos iPhone 14, entonces. Sí. Puede que la venta disminuya. Yo no lo cambiaría, sí. Porque yo con mi celular le meto un chi. ¿Sabes por qué yo no lo cambiaría? Porque yo lo saco en República Dominicana. Lo compro, lo activo aquí. Y cuando yo vaya a Estados Unidos, yo voy a tener que sacar un plan. Entonces, lo fácil es que tú llegues a Estados Unidos, como yo viajo, le meto un chi y tengo internet allá. ¿Roming, Roming, Roming? No, pero el Roming, maldísimo. Chaché, ya fuera ese hermano a lo que él llama. Es verdad. Bueno, 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 ese es otro tema. Mira, pero bueno, ojalá, ojalá, ¿verdad? Y que resuelvan ese asunto porque ahí sí es duro, mi hermano. Contrale, yo no sé qué. Con tantos bombos y platillos que se ha anunciado en ese iPhone. Y que, como decimos muy dominicanos, se descule. Se descule. No, yo veo a las mujeres ahora que le están fallando los celulares. Porque no hay más desesperamiento, Duany, que estas mujeres cuando sale un iPhone nuevo. Mira, Karina Pérez. Y Brenda. Brenda. Ahora deja caer los celulares hasta de la mano. Se le cae. Y yo vi más de cinco estrellones ayer en la opción. Y yo digo, diablo, es buscando la manera de que se parta porque le den el iPhone nuevo. No, porque tú sabes, tú sabes, Manolai, que esas mujeres tienen patrocinadores. Dale ahí, dale ahí. Tú sabes que esas mujeres tienen patrocinadores. Diablo. Otra vez, otra vez, otra vez. Tú sabes que esas mujeres, tú sabes que esas mujeres tienen patrocinadores. Diablo, Duany, pero trae un celular así, regálenlo así. No, porque tú sabes que es para decirle, papi, papi, mira, se me cayó el celular, tú me lo cambiaste, por favor. Coño, Duany. Hay una Brenda, la comediante de la opción, que esa tiene que estar cambiado, casa. Es más, te voy a comprar el 13 que ya tiene. Te voy a decir algo. Ya Brenda tiene que tener ese equipo en la casa tapado. Brenda no coge esa. Atención, Brenda, necesito el iPhone 13 porque ya yo sé que tú tienes el 14. Sí, sí, sí. Manolay, pero Watson Brazovan, Brazo Brazovan es fuerte, loco. Watson Chime, le dicen, Watson Chime. No, pues ya yo estoy en creerme. Mira, que yo respeto mucho a Watson y lo quiero y lo miro. Pero ya yo creo que Watson está en una viejita chismosa. Ahora oye lo que dice. Ahora lo hay en pantalla. Ahora él dice que las mujeres de 20 no son más que las de 30, que las de 30 están más buenas que las de 20. Por eso tiene que ser relativo, Manolay. Eso es relativo. Lo que sí, las mujeres de 20, después de 25 ya tienen más experiencia. Pero las mujeres de 20, 19, 20, 21 años todavía no tienen experiencia y son flojas en la cama la mayoría. Son flojas. Ay, Manolay, ¿qué pasa? Y ya una mujer de 20. No, pero te va a meter, espérate, te va a meter en el concón de la crítica de Watson. El comentario de Watson. Ya una mujer de 25 a 30 o 35 ya son mujeres con experiencia, Duane. A mí me agarró una que yo hasta me asusté y dije, no. Ey, ey, ey. Pero no, Manolay, eso es relativo. Como también hay muchas de 30, 40, 35 que no saben nada. Y hay de 20, de 18, que eso es el diantre, eso es remolino. Mi abuela siempre decía que la mujer es menor y de 20 y es de edad de 18, 19 años. Yo le llamo menor así a la jovencita. No se sabe bañar su popola. No diga eso, no diga eso, Manolay, porque mira estos movimientos que tienen estas muchachas de 20. Sí, pero no es lo mismo bailar que tenerlo adentro. Pues, ey, Manolay, el proyecto de vocabulario. Porque el video no es para subirlo, eh. Y el video no es para subirlo. ¿Por qué cómo era bailar? Dime si el video es para subirlo o es para guardar. No, para subirlo, pero que mi abuela hablaba así. Mi abuela decía. Sí, pero esta abuela no sabía que hay un YouTube que prohíbe bailar. Ah, sí, pero tú no te ha tocado eso de que bacalaí, tío. Sí, yo te voy a decir la verdad. A mí no me gusta, a mí no me gusta también, ¿no? A mí no, no. Duani cambia la flotilla. A mí déjame la de 30 para abajo. Diablo, Duani estaba por la... No, 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 mentira, mentira. Yo no tengo bandera. Cuando a mujer te gusta, te gusta a cualquier edad. Duani, yo tuve una de 60, que yo la dejé porque se me podía morir en la mano. Pero ella estaba bien. ¿Cuánta? De 60. Pero era por no llevarlo aún así. No, no, ella tenía como 57 años, 58. Ah, no, pero está bien. Lo que pasa es que yo tuve que soltarla, porque eso fue en el barrio, en Herrera. Porque yo me di cuenta luego de que estuve con ella varias veces, de que era mamá de un amigo. Ay, mamacita. No, pero mira, no creas que hay unas cincuentonas interesantísimas. Sí, sí. Mira, hay varias mujeres del medio interesantes. Por ejemplo, yo me atrevo a Georgina Dulu, que está picando los 50. Buena, Georgina. De verdad. Dime, Don Trege, hablando de 50, tú conoces a Celina Mendes, ¿verdad? Celina Mendes. La que era esposa de René Brea o es esposa, no sé. Era ese esposo, pero no podemos hablar mucho de eso, tú sabes que el tipo viene jefe. No importa, estamos en el sentido de que se ve bien. Se ve bien. Lugarcía picando los 50. ¿Tú crees? Sí, Lugarcía tiene que tener sus 45, 46 años. La beba roja. La beba roja. La beba. O sea, son muy... Que está haciéndole coquilla a los 50, la beba que ya es loca. Mira, hay muchas mujeres que se ven bien con esa edad. Sí. Internacionalmente hay una Jennifer López, que yo sé que ha cogido más calles que... Ey, ey, ey. Háblame, Milagros, hermano. ¿Cuánto tiene Milagros, hermano? Está lejos. No, Milagros está 60 y pico largo. ¿Tú crees? ¿Tú crees? Sí, pero ella con la cuenta de banco se le hace su coro bien. María Cela, María Cela. María Cela es una niña. ¿Tú ves cómo se ve esa mujer? Sí, 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 se ve bien. Una mujer interesante. Mira, Manolay, siguiendo con los chismes de la farándula. Pero y esta vaina de Carlos Villagrán, Kiko, hace un 70 y pico de años, que haciendo a Kiko, que el personaje lo tiene arropado, que no lo quiere soltar. ¿Cómo tú ves eso? Pero analízame eso, que la gente se lo está comiendo por eso. Tú sabes que hay personajes que los artistas que lo interpretan nunca lo van a poder dejar, porque la gente lo identifica mucho, demasiado. Por ejemplo, Raymond no va a poder soltar nunca a Tasson y a Natu Hercule. Eso es algo que va a vivir con él siempre. Y yo creo que este personaje, que fue el único que él pegó así, salió en varias películas, pero este personaje de esta serie fue la que más pegó. Yo entiendo de que él tal vez lo está haciendo por algún homenaje a la situación o se presentó para él sentirse bien. Y hace un evento una vez al año, hace eventos privados con ese personaje. Yo no lo veo mal. Lo que pasa es que en México, Duani, en México la farándula de México, si aquí somos ácidos, no hay manera. En México te graban hasta tú yendo al baño. Esa gente no tiene un compón con nadie. Esa farándula es muy cruel. Hay unos paparazzis que son desgracimados. Aquí también, así como Carlos Villagrán, que no suelta el personaje, tenemos otro que se llama Tony Pascual, que es pegado, pegado a Pachulí. Ahora, tremendo personaje, un personaje muy bueno. Y él no lo hace ya, pero no hay forma de que la gente le dice Pachulí. El personaje se comió a la persona. Nadie le dice Tony Pascual. Que fue la variante también de Fausto. Por ejemplo, yo digo Fausto. La gente piensa, porque me ve a mí y a ti. Sí, pero a Fausto de Boquepiano, o sea, no es un personaje Boquepiano, sino el nombre que le pusieron en el canal arropó a Fausto Mata, porque todo el mundo es Boquepiano, Boquepiano, Boquepiano. Y esos nombres arropan la figura. Y hay demasiado. Pero yo no lo veo mal, porque todavía aquí hay personas que tienen mucho tiempo viviendo de esos personajes que pidieron, que hacen eventos. El mismo Kukin Victoria vive desde hace eventos. Entonces tú le vas a decir... Sí, pero Kukin no hace personajes. Kukin, Kukin Victoria es Kukin Victoria. Sí, pero yo lo veo como que ellos entienden que porque tienen cierta edad no lo pueden hacer. Yo creo que sí, porque estoy trabajando. Sí, yo creo que la crítica está de más. Sí, él se siente, de verdad, que él está avanzadito de edad. Pero hay gente que le trae nostalgia, ¿verdad? Ver a Carlos Villagrán vestido de Kiko. Sí. Yo creo que sí. Además de que yo nunca lo he visto haciendo show o presentaciones fuera de ese personaje. Además, cuando esos viejitos están así, hay que dejar que hagan lo que quieran. Él se siente bien haciéndolo. Es cierto, de verdad. El personaje no lo suelta. El personaje se adueñó de él. Pero si él se siente bien haciéndolo, ¿qué lo haga? Como lo pasa la chilindrina y lo pueden hacer los que están vivos. Sí, yo estoy de acuerdo. Yo no lo veo mal. Yo veo que lo que pasa es que dejen vivir a la gente. Eso es lo mismo que cuando tú tienes a tu papá y tu mamá que viven en el barrio y tú consigues dinero. Y yo soy testigo de gente del medio que ha intentado sacar a los papás de los barrios y los papás no quieren. No es que ese es su entorno, ese es su vida. Dejen a esas personas mayores que trabajen, que busquen su dinero, que usted lo va a ayudar y lo pone cómodo y le da todo lo que necesita. Pero dejen los que sean útiles, porque en el momento de que ellos no sean útiles, ese día pierden la vida porque ya se sienten que ya lo hicieron. No, usted tiene que dejar que esa gente haga su vida normal. Eso es así, eso es así. Manolait, ¿no te preocupado? Estoy preocupado, mano. Tengo que comprar gomas de camión, rápido. Ah, pero yo conozco un lugar que las gomas son buenas, baratas y nuevas. ¿Y dónde es eso? Oh, en Álvarez Goma. ¿Vamos para allá? ¿Vamos para allá? ¡Vamos! Aquí tenemos todas las gomas de camión, para camiones grandes, medianos, pequeños. Tenemos precios especiales para todo lo que quieran. En Álvarez Goma tenemos todas las gomas. De todas las gomas, vehículos, todas las que se puse. ¡Loco! Esa es la mujer mía. Que también tapó la goma. Caballero, aquí tienes su camión lleno de goma. Pero Manolait, ¿y qué tú vas a hacer con un camión lleno de goma? Ay, si se acaba de pensar ahí, yo tengo goma por su parte. Yo quiero goma. ¡Loco!